Luego de afirmar que los delitos patrimoniales en Torreón van a la baja y que se continuará trabajando de manera coordinada con el ejército y corporaciones policíacas de los tres ámbitos de gobierno, tal y como lo expresó el presidente Enrique Peña Nieto, el alcalde Miguel Ángel Riquelme anunció que para el 22 de marzo llegará a esta ciudad la exposición Pasión por México. Además, dice que es muy probable la presencia del primer mandatario de la nación en los festejos del centenario de la toma de Torreón. Es un gran mensaje el que dio el presidente en relación a la coordinación de las fuerzas de seguridad y bueno, se da también en el marco del mes que ha transcurrido con más calma en nuestro municipio. Se sigue dando pues una baja en los índices de delitos patrimoniales y en ese sentido, bueno, pues vamos a seguir trabajando para que esta coordinación a la cual ayer hizo alusión el presidente de la república, sigamos trabajando tanto con el ejército como con la policía estatal y con las fuerzas federales. El gobernador ya le hizo la invitación a la celebración de los 100 años de la toma de Torreón, hay muchas posibilidades, nosotros recibimos el 22 de marzo la exposición Pasión por México que es de las fuerzas armadas y es una de las mejores, la mejor exposición pues a nivel nacional que tiene nuestro ejército mexicano. Es invaluable y sobre todo es impresionante y la vamos a tener al parecer dentro de las instalaciones de la feria. Para RCG desde la Comarca Lagunera Informa, Alfonso Hernández.